Y con el sol de la tarde, quiero presentar a Lesbia González, poeta del clan, del círculo literario de adulto mayor. Un abrazo para Ada Morales en la carretera sur y para Lucía Amanda Serrano también. Lucía Amanda Serrano es poeta. Nos pidió desde hace días un programa con la poesía nicaragüense. Estamos estructurándolo. Poetas varones, poetas mujeres, prosistas. Vamos a ver si hacemos un programa especial a la literatura nicaragüense. Para mí entra un saludo para Lucía Amanda Serrano y para Ada Morales. Y voy a presentarles entonces a esta poeta que pertenece al clan, Lesbia González. Llegamos con la tarde a la vivienda de la poeta Lesbia González. Cada día llegan sus amigos poetas del círculo literario del adulto mayor. Cada tarde es un diálogo abierto a los sueños de la literatura de los mayores. Cada tarde es una plática poética. Han publicado varios libros que recogen sus experiencias, sus inspiraciones, sus poemas. Lesbia es una poeta destacada en el clan. Bueno, el clan hará alrededor de unos cinco años. Tuvo su primer reunión en las huellas de Acahualinka. ¿Cuántos eran? Eran, bueno, esa era una primera reunión informal, ¿verdad? No estaba configurado. Y se reunió ahí para contar cuentos. O sea, recuerdo que ahí estuvo el poeta Bravo, Alejandro Bravo, ¿verdad? Entonces ahí se inició con una serie de cuentos. Y posteriormente en Amahú, hace cinco años, pero hace cuatro años en Amahú hubo una reunión ya más formal. ¿Qué es Amahú? Amahú es la asociación de jubilados del INSS que se reúne en el 7 Sur. Ahí hay un centro de pago, entonces ahí se reúnen ellos y ahí se armó una reunión. Y esa reunión ya le dio cuerpo a lo que iba a ser el futuro clan. En silencio, te busqué en la noche de los tiempos, en los sagrados misterios, en las cavernas del mundo, en el resplandor de la aurora. Te busqué en el silencio del viento, en el gemido de los bosques, en las noches de luna llena, en los bramidos del mar, en las sagradas hogueras, en el vórtice del huracán, en la luz y las tinieblas, en el espacio y el tiempo. Te busqué en el río del silencio, en la cima de las montañas, en el sonido y el silencio de la música, en los vericuetos del mundo, en los llanos, las praderas, los volcanes, en los lagos, las lagunas, en los caminos, trochas, carreteras solitarias, en las danzas ancestrales, en silencio te busqué. La poetisa me dijo, no lo busques más, ahí está. Bueno, yo de la lesbia puedo decir que es una poeta con una vivencia muy activa en cuanto a su idiosincrasia costeña, ¿verdad? Esa forma de expresar su poesía se ve plasmada, digamos, como en un ritmo muy activo, o sea, es como que la escribiese a alguien juvenil o alguien que irradia mucha energía, ¿ya? He notado, lesbia, que hay pocas mujeres poetas en la costa. Ya tenemos, ahora, después de que vos estuviste, se han integrado muchas, ya tenemos mayagna, misquita, creoles y, lógico, las mestizas, a las que vos conociste, ahora hay más. Hay que incluir ahora las garífunas. Bueno, tenemos garífunas porque tenemos a mi etna. ¿Y ramas? ¿Ramaquí? No, ramaquí todavía no tenemos dentro del movimiento. Varones ramaquí sí hay, Wilmore, pero mujeres no. Quiero decir, amigos y amigas, que Lesbia está integrada al CLAN, círculo de adulto literario del adulto mayor, el CLAN. Y se ha destacado, este grupo es único en Latinoamérica. Son personas ingeniosas de la tercera edad, han hecho libros, han escrito en revistas, tienen un programa de televisión, han hecho un disco. El mar, el mar brilla, el cocotero se balancea, la choza está muda, silenciosa sola, el perro triste, la gallina que acaraquea, el mar brilla, susurran las olas. ¿Dónde están los dueños? Pregúntale al mar. Gracias, poeta. Siga escribiendo sus prosas, sus poemas. El Caribe nicaragüense se manifiesta en usted. Y ahora, amigos, voy a presentarles a una pintora singular. Se llama Margarita Cantón. Es figurativa. Una figura maravillosa, también hace frutas. Hizo una exposición que le puso Expo Vecindad, porque la vecindad le ayudó. Ella vive en Valle Dorado. Y hasta allá fuimos, ese día de la Expo Vecindad. Pues la Expo Vecindad es una manera de... Yo inventé este término porque involucra relacionarme con mis vecinos cercanos, que ellos me aprecian. Y encantados participan. Hacemos esta exposición de los trabajos míos en pequeño formato. Y en la casa del vecino. Esta es la tercera vez que hago esta Expo Vecindad. Ya la había hecho una vez, donde Damaris Narváez, que fue bien linda también, ¿verdad qué? Y también ya había hecho en otra casa de Doña Chepita Acosta. Y esta vez que Ninoca también le ha estado encantada. Que esta es la casa de Agustín Jarquín y Ninoca Robles. ¿Cuántos pequeños formatos compone la exposición? 32 cuadritos pequeños. Y hemos puesto aquellos que son un poquito más grandes. Porque pues el espacio ya parecía que me le faltaba aquel lugar, que me estaba quedando así. La pintura nicaragüense trasciende nuestras fronteras a través del éxito de Armando Morales, nuestro primer pintor internacional. Después, varios grupos de artistas plásticos han enaltecido el nombre de Nicaragua con sus obras de arte perdurable. Aquí está Serigio Velázquez, un pintor de la luz y el volumen. Aquí lo vemos trabajando en su taller en el Centro Cultural Managua. Las gorditas lo caracterizan. Es un pintor realista y poético. Decido ser pintor en el año 76. En el caso mío he venido desarrollando un tema que es sobre la mujer. Y este tema lo inicié en los años 80. He venido tratándolo de diferentes maneras, en todos los aspectos sociales. En todos los aspectos sociales y en la pintura también vine poniendo ese aspecto del paisaje también nicaragüense, visto con mi óptica. El pintor Sergio Velázquez está coordinando actualmente el grupo Glyphos, gráfica. Alumnos y maestros en una experimentación con la gráfica nicaragüense. Y dejamos trabajando por el momento a Sergio Velázquez. Y nos vamos a la casa de la pintora Yelba Ubaú, de estilo primitivista, originaria de Solentiname, Río San Juan. Sus paisajes oníricos son paradisíacos en la pintura naif. Sus obras se han expuesto a nivel nacional e internacional. Ha recibido varios reconocimientos por sus trabajos artísticos. A partir de los años 80 hubo un boom de la pintura primitivista. Y así es que se fue desarrollando la pintura primitivista. Así se ha ido difundiendo. Y después fuimos ya a niveles internacionales a participar en bienales, en exposiciones en diferentes países, como en Alemania, en España, en Japón. Siempre te da satisfacción. La pintura es como una terapia. Te mantiene vivo. Y para mí ha sido una gran satisfacción. La pintora primitivista Yelba Ubaú tiene 35 años de dedicarse al oficio. Inventa y recrea paisajes. Solentiname vive en Yelba. Sus anocheceres y amaneceres son únicos. Está considerada como una fiel trabajadora del arte con acento nacional. Y antes de despedir el programa, quiero saludar en este Lí a tres personas. Noel Gámez, a Obreida Benavides y a Arelys Gutiérrez. Y voy a agregar una persona más. A la bachillera Maura Coronado Urrutia. Maurita del Socorro Coronado Urrutia. Felicidades, porque ya se bachilleró con excelentes notas. Así que un gran abrazo para los amigos en este Lí y en todo Nicaragua. Especialmente en Chahuitillo y en Cébaco, que nos atendieron muy bien en estos reportajes que hicimos por allá. A todos, a todas, los invitamos para que sigan con nosotros en los próximos programas. Estaremos presentándoles Así es Nicaragua, como siempre, llevándoles la cultura nicaragüense, la historia, la música. En fin, todo aquí es cultura. Nos despedimos con Epifanio López, fundador de Los Soñadores de Sarahuasca. Epifanio López 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video